Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Hola, mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Jocelyn Arellano, que viene a impartir su conferencia La importancia de aceptarnos tal cual somos. Nuestra invitada es, de una manera muy concisa, maestra de meditación, sanadora y escritora, y entre sus habilidades destaca la de escribir y hablar sobre temas de espiritualidad y sobre la vida después de la muerte. Ahora vamos a estar con ella, pero antes déjame recordarte que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos aquí debajo un comentario de vibración positiva, debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, claro que sí, pero también con la humanidad, porque estás haciendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora sí, es el momento de animarte. A que participes en ese chat en directo que tienes en tu pantalla, comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras transmitir a Jocelyn y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra querida invitada y que nos va a contestar seguramente muy amablemente al término de la conferencia. Y ahora sin más, os dejamos ya con Jocelyn Arellano y su conferencia La importancia de aceptarnos tal cual somos. Gracias por estar en Mindalia en directo, Jocelyn, bienvenida. Hola Estefanía, gracias. Hola a todos los que me escuchan hoy, me encanta volver a estar aquí con ustedes. Bueno, hoy tenemos un tema muy, bueno, para mí especial porque es el tema que más necesito yo escuchar, es un tema del cual quiero hablar porque necesito escucharlo muchas veces. La aceptación de nosotros tal cual somos. Creo que todos, por lo menos la mayoría de las personas que yo conozco, cogeamos de este pie y por eso quiero tocar este tema. Para mí, que voy a hablar de mi experiencia porque es de lo único que puedo hablar, yo quisiera compartir que la aceptación de nosotros mismos tal cual somos va junto de la mano con la aceptación de las cosas tal cual son. Y para mí, aceptarnos tal cual somos o aceptar las cosas tal cual son, tiene que ver con nunca, nunca, nunca culpar a nadie, ni a nosotros mismos, de lo que está sucediendo. Es decir, una encenanza profunda que tiene que ver con el no juicio. ¿Se me escucha bien? Espero que sí porque de repente me estoy oyendo mi propia voz aquí. Bien, gracias. Entonces, la aceptación de nosotros mismos y la aceptación de las cosas como son tiene que ver con no culpar a nadie de lo que está sucediendo, no culparme a mí tampoco, y simplemente tener la capacidad de estar con las cosas, de eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo podemos estar con las cosas tal cual son, y practicar lo que para mí es casi un curso ya casi de posgrado que tiene que ver con el no juicio, con no juzgar. Como he dicho en algunas de mis conferencias anteriores, ustedes saben que estamos aquí en la vida, en la tierra, para aprender a amar. Venimos aquí para recordar quién somos, recordar que somos amor, y para ello pasamos por muchas experiencias en la tierra. Cada uno de nosotros, antes de nacer, elige un plan de vida, o sea, planeamos con mucho detalle y mucha delicadeza, no nosotros solos, nos acompañan unos seres de muchísima luz y amor que se dedican a ayudar a los que vamos a volver a entrar en la tierra, nos ayudan a planear nuestras experiencias de vida. Elegimos la vida y las circunstancias que necesitamos para cada lección de amor específica a la que venimos. Por ejemplo, si yo vengo a una vida, vamos a decir que lo que tengo que aprender es el desapego emocional, por ejemplo, a lo mejor elijo una vida donde vivo algún tipo, o tendré que vivir algún tipo de abandono. Por ejemplo, puedo elegir una vida donde soy adoptado, o elijo una vida donde en algún momento temprano de mi vida mi madre o mi padre me abandona. O, por ejemplo, si tengo que aprender el desapego material, es posible entonces que tenga dificultades económicas a través de la vida, o que tenga una pérdida fuerte en algún momento de mi vida, pérdida material. Por ejemplo, también si vengo a aprender la aceptación incondicional de mí mismo. A lo mejor elijo una situación de vida difícil en la que tenga que practicar la aceptación, como puede ser simplemente elegir ser homosexual, o a lo mejor transexual. Si necesito practicar la generosidad material, a lo mejor vengo en una vida de mucha abundancia para poder ayudar a otros que están menos favorecidos. En fin, que cada una de las circunstancias que tenemos no son casualidad, y aquello que necesitemos aprender que siempre va a tener que ver con alguna faceta del amor, lo elegimos de antemano, lo elegimos en conjunto con otras almas que vienen con nosotros y cada uno desempeña el papel que tiene que desempeñar para que todos los involucrados aprendamos nuestras lecciones. Puede ser que venga a practicar la paciencia y a lo mejor el alma con la que vengo de pareja tiene un impedimento físico, puede ser una persona que tiene ceguera o que tiene sordera, y yo vengo a trabajar cosas de paciencia o de tolerancia al escoger una pareja que tenga esta dificultad y, por supuesto, mi pareja, si tiene esta dificultad, también tendrá que aprender lo suyo a través de ella. Es verdad que no todo tiene que ser dificultades, pero también las dificultades son las que nos hacen ser más creativos para abrirnos a más amor. Bien, entre todas estas lecciones que elegimos, y que vamos aprendiendo cada una a su momento, está para mí la que creo que tiene mucho que ver con posgrado, el no juzgar las cosas, el no juzgar los actos, y el simplemente aprender lo que es no juzgar. Es muy difícil entender esto porque estamos acostumbrados a que juzgar es lo lógico, decir esto está bien o esto está mal, es muy difícil para nosotros ir por la vida sin estar siempre poniendo una etiqueta a lo que está sucediendo. Tanto lo que está sucediendo fuera está mal o está bien, o tanto como lo que yo estoy haciendo, lo hice mal o lo hice bien. Hemos estado o nos educan a siempre estar en esta dicotomía de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, aquellos de nosotros que elegimos patrones de pensamiento y patrones emocionales rígidos que tienen que ver con sentirnos culpables a menudo o culpabilizarnos o que somos severos en los juicios contra nosotros mismos, yo estoy convencida de que esto es una, tanto la culpa como el juicio es algo que se viene a superar. Claro, en particular la conversación, en fin, la conferencia de hoy tiene que ver con cómo superamos, qué quiere decir no juzgar, cómo se practica esto, no juzgarnos, porque como empecé la conversación diciendo que no se trata de culpar a nadie ni de culparnos a nosotros mismos tampoco. Entonces, por ejemplo, voy a empezar a hablar de ejemplos cotidianos de que nos pueden suceder a todo el mundo y de cómo trabajar con lo que nos vamos enfrentando. Por ejemplo, si yo estoy en una reunión con otras personas, hombres y mujeres, y es una conversación de política o una conversación de economía, una conversación de arte o una conversación sobre el amor, en fin, y entonces la mente tiende a las personas que nos juzgamos, también tendemos a compararnos. Ella lo dijo mejor que yo, o él es más inteligente, o ella es más simpática, o ella seguro que entiende bien cómo son las cosas, porque se ve que su vida está en orden, en cambio la mía es un desastre, o ella o él le va bien, tiene éxito, yo no. Estas eternas comparaciones en las que vivimos todos los días, es casi inevitable la comparación. Si el otro es mejor o peor que yo. Detrás de estas comparaciones mentales que hacemos, hay mucho dolor, y desde luego mucha dolor y mucha poca capacidad de estar con lo que realmente está pasando, porque la cabeza o la mente está acostumbrada a siempre juzgar todo como si nada de lo que estuviera pasando fuera suficientemente bueno, y como que nada de lo que yo hago fuera suficientemente bueno. Esto es, la mente siempre está trabajando, siempre encontrando un pero a lo que sucede, un pero a mí misma. Y detrás de todas estas ideas, está simplemente el estar en contacto con la vulnerabilidad que se siente simplemente por estar vivo. Porque estar vivo, si queremos realmente estar vivos, tendremos que tarde o temprano aprender a traer nuestra atención al presente. La vida se vive en el presente. Con todos nuestros sentidos en el aquí y el ahora. Entonces, si yo estoy en una situación donde mi mente está empezando a, donde me estoy empezando a comparar con otras personas, si me doy cuenta de que estoy haciendo, de que esto está sucediendo, ya que estas comparaciones, no hay nada más alejado del amor que las comparaciones. Porque como digo, cada quien tiene la vida que necesita para desarrollar lo que viene a desarrollar. Entonces, no importa cómo sea mi vida, mi vida es perfecta tal cual es. Porque es lo que yo elegí y lo que yo necesito. Y es lo que yo necesito no para ser perfecto, ni para que las cosas sean perfectas, sino lo que yo necesito para desarrollar, ser compasivo conmigo misma, compasiva conmigo misma. Es exactamente lo que necesito para, al enfrentarme a lo que sucede, cómo en medio de esa incertidumbre que a veces, que muchas veces estamos sintiendo, vulnerabilidad, vacío, porque siempre hay un poco de sensación de que me agarro, de que me agarro cierta inseguridad. Entonces, ese estar vivo, ese estar vivo, que así es, como nos cuesta mucho trabajo estar con lo que sentimos, lo llenamos de ideas, de todos estos juicios y todas estas comparaciones. Cuando que, si pudiera simplemente estar y cómo traigo amor a este ser humano que se está comparando, que se está sintiendo menos o que se está sintiendo más, o que se está sintiendo que no puede, o que está sintiendo lo que esté sintiendo, ¿cómo me quedo con eso? Simplemente estar vivo, y estar vivo. ¿Cómo traigo amor a eso? Yo desde luego lo que hago es, me enfoco toda mi atención en mi cuerpo, observo qué estoy sintiendo en mi cuerpo, y trato de imaginar que el amor entra por el centro de mi pecho o por mi corazón. Trato de, en totalmente estar presente, puedo empezar a experimentar una especie de calma, una especie, yo le llamo esa calma, una especie de silencio, de amor, que tiene que ver con simplemente entregarme a lo que estoy sintiendo y ya no defenderme tanto con la cabeza, juzgándome, comparándome, o culpándome. Por ejemplo, en más de una ocasión a mí me ha pasado en mi vida que me ha venido historias del pasado donde, por ejemplo, cuando yo tuve a mis hijos hace ya más de, un poco más de 30 años, yo estaba en un momento difícil cuando tuve a mis hijos, pero un momento personal difícil, y hice lo mejor que pude, desde luego, pero, desde luego, cuando pasó el tiempo y miré para atrás, me di cuenta que no estuve lo suficientemente atenta a las necesidades emocionales de mis hijos, por ejemplo, sí estaba, pero estaba yo con tanto lío en la cabeza que era, estaba, pero era yo como una especie de zombie. Me costó mucho trabajo esa época de mi vida. Y hoy en día que mis hijos ya son grandes y a veces conversando con ellos veo sus propias dificultades emocionales, como todos las tenemos, a veces he llegado a culparme de estas dificultades que tienen ellos y pensando, es que si yo hubiera sido diferente o si yo hubiera hecho las cosas diferente o si yo hubiera estado más presente, esto no sucedería, ellos no tendrían estas dificultades. Y cuando he entrado en estas historias de culpa, cuando me doy cuenta, me doy cuenta que es más fácil mantener una historia de culpa, una historia de culpa es una historia donde tú te dices a ti mismo o a ti misma que lo que hiciste no fue suficiente, por la razón que sea, prefiero mantener esa historia a simplemente traer toda mi atención al presente y estar con lo que se siente ante la dificultad de un hijo. Simplemente estar muy atenta a lo que pasa en mi cuerpo, a sentir esa vulnerabilidad. Yo muchas veces simplemente en silencio cuando está pasando esto, puede ser que yo estoy en una conversación o estoy con un grupo de personas, nada más simplemente en silencio, y esto ya lo he dicho en alguna otra conferencia, nada más me digo bienvenida, bienvenido, bienvenido. Le doy la bienvenida a lo que estoy sintiendo y me digo internamente quédate quieta, quédate muy quieta, quédate quietecita, nada más siente. Respira, escucha los sonidos, vuelva a respirar, siente, siente ese vacío, siente eso que estás sintiendo. Y otra vez me vuelvo a concentrar a veces en la palabra amor o en la palabra luz, o Dios, en fin, la palabra que me funcione o a veces digo dejo ir el deseo de querer controlar lo que está pasando y simplemente me quedo con lo que está pasando. El quedarme con lo que está pasando y dejar ir la historia, la historia de que, de culpa, o la historia de la envidia, o la historia de los celos, o sea cual sea la historia en la que me esté yo enrolando, simplemente esa capacidad de volver totalmente al presente y estar con el pulso de la vida, con las sensaciones del cuerpo, con los sonidos que me rodean, con muy muy atenta, simplemente ese acto es un gran acto de amor. Ni siquiera tengo, no tengo que cambiar nada, 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 no tengo que cambiar nada. lo único es que un cambio de dirección mental o de estado de conciencia donde en lugar de estar en la cabeza culpándome o culpando a otros, lo único que tengo que hacer es bajar la atención al cuerpo, bajar la atención a lo que sería el corazón o a las sensaciones, a lo que siento, muy diferente estar en mi historia de lo que he hecho o no he hecho a estar simplemente con lo que siento. Me vuelvo a fund, cuando estoy con lo que siento me fundo, es como fundirme con la vida misma, me unifico a lo que soy, vuelvo al silencio, esto desde luego estoy hablando de prácticas que tienen mucho que ver con la meditación o con la oración, es un dejar de pelearme, dejar de evadirme con ideas. Entonces, la historia más grande de amor realmente que podemos vivir los seres humanos es con nosotros mismos y no estoy hablando de nosotros mismos, de enamorarnos de nosotros mismos como porque somos unas personas maravillosas que sí lo somos, pero no enamorarnos de la persona sino enamorarnos la historia de amor tiene que ver con cada vez que yo vuelvo a traer mi atención en el presente, a fundirme con lo que siento y a dejarme llevar en esa en esa sensación muchas veces de es que no puedo, es que en mi caso yo siempre digo que es una especie de sensación entre ansiedad entre vacío entre incomodidad entre algo que muy pocas veces podemos agarrarnos de algo que nos haga sentir muy seguros cada vez que estoy distraído, cada vez que estoy en los whats, cada vez que estoy en el internet o cada vez que estoy en los libros o cada vez que estoy haciendo planes o cada vez que estoy con gente si me puedo agarrar de todo ese ruido externo y dejar de sentir y aparentemente todo va bien pero en el minuto en que en que lo de afuera vuelve a ser insatisfactorio porque lo de afuera siempre va a ser insatisfactorio y siempre va a ser insatisfactorio porque yo lo voy a juzgar insatisfactorio porque yo siempre voy a tener un juicio de que si eso está bien o de que si eso está mal o si eso me hace bien o me hace mal en fin al tener yo un juicio siempre nunca nada va a ser lo suficientemente bueno porque lo único que nos puede dar la plenitud absoluta es es volver al silencio volver a lo que estoy sintiendo volver al presente que tiene que ver con volver a unificarme con lo que soy luego otra muchas veces me va a costar mucho trabajo estar con lo que siento por ejemplo yo misma bueno y también se vale y se vale aceptar pero vámonos dando cuenta de lo que estamos haciendo yo el otro día mi pareja había quedado de cenar y por razones válidas me canceló pero yo tenía en fin me había hecho la idea de que íbamos a salir a cenar y en fin yo tenía toda una película sobre mi plan cuando se cancela el plan y esto tiene que ver en este caso yo estoy hablando de una cosa sencilla pero cada vez que bueno cuando tu pareja no te puede dar lo que tú quisieras emocionalmente yo en ese momento me acuerdo que sin ninguna razón pero es como si me aprietara no es como me aprieta un botón que yo conozco muy bien en mí emocional que tiene que ver con una sensación como de abandono sin ninguna no tenía ningún peso racional pero me sentí triste y conozco esa tristeza que es muy antigua como de como de algo de abandono ya la conozco ni siquiera es que quiera profundizar en ella para entender de dónde viene ya sé de dónde viene es muy antigua y a veces se aprieta ese dolor y entonces yo estaba caminando por la calle y me di cuenta que el dolor estaba ahí y entonces caminaba yo fui al metro y estaba sintiendo el dolor y veía el dolor 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 y y yo que hablo mucho de la aceptación y de de poder estar con lo que siento me di cuenta que me estaba que yo no podía con este dolor y simplemente decidí que porque no me voy me dije me voy a ir al cine a ver una película que me interesaba ver eran casi las 8 de la noche era perfecto me quedaba cerca dije me voy me desvío y me voy me meto en una sala en la sala de cine así me distraigo y luego seguramente voy a estar mejor bueno entré en la sala de cine me compré unas palomitas no gigantes pero aunque eran las más chicas parecían gigantes este me las comí todas era como si quisiera taponear el dolor o sea entre palomitas y la película y dije bueno ya cuando salga del cine además la película es muy buen tema seguro me voy a sentir mejor bueno pero eso sí tapando tapando todo lo que sentía con las palomitas la película salgo del cine el dolor seguía idéntico es más peor todavía entonces llegué a mi casa y dije no 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 puedo no puedo no puedo no puedo no puedo esto y entonces todavía me comí una bolsa de doritos y todavía después me comí una bola de helado y dije bueno esto sí que es esto sí que es no querer sentir no quiero sentir esto no puedo con esto mejor mañana cuando me despierte mañana lo vuelvo a ver a ver de qué se trata esto pero yo no puedo con esto y al día siguiente me di cuenta de que también los momentos en que no podemos estar con lo que sentimos o porque comemos o porque vuelvo a lo mismo en mi caso yo me di un atracón pero no nada más no sentir tiene que ver con atracones me puedo vuelvo a lo mismo el cine los watts la comida los telefonazos hablar incesantemente o hacer incesantemente todo eso tiene que ver con tapar lo que estamos sintiendo entonces no importa si lo estamos haciendo pero simplemente no importa lo que esté sucediendo en mi vida todo aquello que me cuesta trabajo si soy capaz de decir lo acepto no lo juzgo me puedo dar permiso de sentir envidia o me puedo dar permiso de engancharme con alguien o me puedo dar permiso de en este momento estar sintiendo una enorme felicidad una enorme alegría o un enorme placer pero simplemente tener más capacidad de para mí ese no juicio del cual estoy hablando tiene que ver con mucho silencio interior entender poco a poco y en o que soy es cuando vuelvo al presente a lo que estoy sintiendo que puedo empezar a captar poco a poco que en ese silencio cuando ya las historias amainan porque para poder estar con lo que siento tengo que dejar ir la historia la historia de que si lo hice mal es la historia el juicio que esté yo en ese momento me esté acusando yo de lo que me estoy acusando estar con lo que siento implica disolverme porque al disolver la historia al no creerle a la historia un juicio es una historia al no creerle a la historia o al querer volver la atención a lo que siento y quitarla de la cabeza hace que la historia se disuelve cuando la historia se disuelve yo me disuelvo porque todo lo que creo que soy yo son más son todas ideas es que esto es todo un mecanismo que poco a poco vamos a ir entendiendo nuestro proceso evolutivo entender que bien soy es ir entendiendo que soy uno con todo que no hay nadie separado que soy unión unión con las cosas como son unión con las cosas como son que no estoy separada de lo que está sucediendo esto que suena tan abstracto y que estoy tratando de comunicar se experimenta cuando estamos ya tan cansados de nuestras historias hemos querido mejorar en tantos sentidos y nos damos cuenta que no importa cuántos esfuerzos podamos hacer nunca vamos a ser lo suficientemente buenos ni lo suficientemente nada porque nos volveremos a engañar a veces habrá más claridad y más luz y entonces me engancharé menos a veces sentiré sentiré más paz a veces no no lo puedo controlar el proceso de los pensamientos no puedo controlar lo que me digo a mí misma son patrones y patrones de aprendizaje que he heredado generación tras generación todo lo que me digo todo lo que nos decimos lo heredamos entonces si yo lo que quiero es llegar al no juicio que es una forma de amor sublime tengo que empezar a desapegarme de la historia pero para desapegarme de la historia tengo que querer la vida muchísimo y querer la vida muchísimo y apreciar la vida muchísimo y ser una apasionada del proceso en el que estoy involucrada implica traer toda la atención aquí toda mi atención aquí y sentir y sentir no importa cuántas veces no lo sienta no importa pero siempre sé que puedo volver a levantarme puedo volver a traer la atención al presente puedo volver a intentar estar con lo que siento bajarme de la cabeza disolverme disolverme volver al todo las cosas como son aceptar las cosas como son tiene que ver con no involucrarme con los juicios entonces no juzgarme si fui o no fui buena madre no juzgarme si lo hice bien o lo hice mal siempre estamos haciendo lo mejor que podemos una de las cosas que que siempre me ha impresionado del contacto que tenemos con las almas que ya están del otro lado es que una de las cosas que más obstaculiza tu proceso de ascensión cuando llegas del otro lado es la falta de aceptación de uno mismo la falta de sobre todo no sentirte perdonado o sea que no mereces el perdón que no hiciste suficiente yo en lo personal pienso que una de las cosas que más miedo me daría sería llegar al momento de la muerte pensando que no he hecho suficiente porque con esa idea si tengo esa idea en el momento de la muerte voy a llegar allá con esa misma idea me va a ser muy difícil aceptarme o perdonarme por eso la aceptación y el perdón y el no juicio empieza en este instante en el minuto en que me cae el 20 tengo que empezar a entender que no se trata de juzgarme para la mayoría de las personas es muy difícil cuando ya son mayores y he hablado de este tema con personas mayores perdonarse de cosas que pasaron en sus vidas pues sí en nuestras vidas todos hemos hecho cosas que fueron desarmónicas pero ¿y qué? ha sido parte del proceso y no hay amor más grande también que el aceptar la imperfección de nuestras vidas y la imperfección en nosotros mismos es muy fácil amar lo que es perfecto eso no tendría ningún chiste entonces este volver este decir porque una cosa que siempre bueno yo le aconsejo a la gente cuando está cercana a la muerte es entra en paz o sea estate en paz con tu vida pero estate en paz con tu vida en este instante tú yo todos ten paz con tu vida en este instante y sabes lo que está impidiendo que tú tengas paz o que yo tenga paz en este instante es un pensamiento es lo mismo que pasa del otro lado nosotros o yo cuando estamos ayudando a almas que están del otro lado para que sigan su proceso de ascensión lo único que les decimos es deja ir tu manera de pensar y pide ver la luz y cuando hacen esto la luz se hace de inmediato en el caso de cuando estás del otro lado la luz se hace literalmente y es un amor digo es una luz que se experimenta un amor increíble maravilloso algo que nunca hemos experimentado en la tierra pero aquí es igual si lo único que está impidiendo que yo sienta paz en este instante son mis ideas acerca de lo que está pasando quiero empezar a tener algún mecanismo que me ayude a desactivar eso y el mecanismo desde luego el mecanismo de desactivar lo falso es el amor y que es el amor es volver al estado de unidad es volver a lo que soy y para eso tengo que volver aquí y ahora y fluir con lo que está pasando ya dejarme de juicios levantarme hacer lo que tengo que hacer sentir lo que tengo que sentir y estar con lo que está pasando y cada vez que vuelvo a caer en el juicio darme cuenta que que es un estado de conciencia todavía y me incluyo en ese estado de conciencia todavía es un estado de conciencia superficial creer que yo soy la culpable o la responsable o otros son los culpables y responsables todo está pasando como tiene que ser para el mutuo aprendizaje de todos es toda una manifestación del amor complicado de entender para nosotros pero es verdad que el amor se siente en el presente cuando nos dejamos de pelear con lo que está pasando y cuando lo vemos como una oportunidad no sé qué hora es Estefania ni cuánto tiempo llevamos pero son las 8.35 sí bueno entonces son conceptos difíciles de practicar pero a la vez son sencillos quiere decir que la paz o la felicidad porque para mí la felicidad es la paz está en mis manos que lo único que tengo que hacer es traer toda mi atención aquí y estar con lo que está pasando por ejemplo esta mañana me desperté muy temprano porque tenía mucho malestar estomacal me molestaba muchísimo el estómago es más anoche había cenado de más y tenía bastante molestia entonces estaba yo en la cama pensando peleándome con lo que estaba pasando peleándome con que me dolía el estómago y que no tenía nada para el estómago es más pensaba ¿por qué no tendré un Alka-Seltzer? ¿por qué no tendré? el casque no tenía nada y entonces pero me di cuenta que además del dolor de estómago estaba la una pelea con lo que estaba pasando me estaba peleando o sea había una tensión en mi cuerpo o sea que no nada más es lo que está sucediendo como es un dolor de estómago sino además mi cuerpo está contraído porque no quiero que ese dolor de estómago esto nos pasa con todos yo cuando a veces cuando me estoy comparando con alguien y tengo envidia de alguien porque creo que esa persona ha entendido más cosas de las que yo puedo entender por ejemplo el problema no es la envidia sino que además me molesta el sentir esa envidia o el problema no es el tener celos sino además que nos molesta sentir celos o el problema no es estar enojados sino que además nos molesta estar enojados entonces lo que hice esta mañana fue simplemente me quedé muy quietecita muy quietecita muy quietita en la cama me puse las manos sobre el estómago y dije voy a darle la bienvenida a este dolor así como hago que le doy la bienvenida a lo que estoy sintiendo puse bienvenido bienvenido bienvenida dejo ir el deseo de controlar lo que estoy sintiendo dejo ir el deseo de controlar lo que está pasando bienvenido y así me quedé un rato nada más dándole la bienvenida al dolor haciendo espacio para el dolor ya sin deseos de que se fuera o no se fuera y poco a poco me empecé a sentir mejor lo mismo pasa con el enojo a veces me desespero con alguien simplemente porque no está reaccionando tan rápido como yo quisiera cuando no tengo claridad me engancho pero cuando hay claridad que quiere decir que hay más amor o hay más luz simplemente me doy cuenta que me estoy que estoy impaciente que me estoy impacientando y es a ver, a ver, a ver me digo yo sí, yo sí vuelve a la impaciencia a ver, vuelve a lo que está sintiendo vuelve a ese enojo siéntelo porque el enojo o la impaciencia porque la impaciencia hay mucha gente que dice no, yo soy intolerante yo soy impaciente yo he descubierto que la impaciencia y la intolerancia es enojo es ira es una versión del enojo una versión de la ira y entonces me digo a ver, siéntelo siéntelo porque el enojo es muy curioso no tenemos que forzosamente sacarlo en contra de alguien el enojo cuando lo sentimos o por lo menos me ha pasado alguna que otra vez porque muchísimas veces sí me engancho es muy callado simplemente es una sensación como de impotencia siento impotencia que las cosas no son como yo quiero una impotencia de no poder controlar pero es simplemente una sensación es cuando yo ya le pongo la la historia de que es que debería de ser diferente es que deberían de haber hecho es que por qué no esto ahí me empiezo a tensionar aún más porque la historia la pelea con lo que está pasando eso es lo que más me afecta pero la sensación de puro enojo es fuerte pero no es violenta es simplemente una sensación una emoción que se siente entonces es y cada vez que vuelvo a estar hoy en la mañana que estaba con ese dolor ese dolor o cuando estoy con el enojo o cuando estoy simplemente con la inseguridad que a veces me da estar en una reunión social cuando simplemente dejo de buscar la solución afuera de dejo de querer arreglar las cosas para que yo sentirme menos insegura cuando simplemente suelto el control y me quedo quietecita en donde esté simplemente haciendo lo que tenga que hacer pero simplemente quietecita quiere decir no te pelees siente vuelve a tu cuerpo vuelve a las sensaciones en el estómago vuelve a las sensaciones en el pecho dale la bienvenida dale amor 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 dios dios eso hace que se vuelva lo mismo repito se disuelve la historia me disuelvo yo es como si me volviera a fundir en el presente con las cosas como son sin ninguna historia añadida Estefanía me gustaría ver si hay preguntas porque eso si me gustaría ver si hay algunas preguntas tenemos preguntas o sigo cuéntame tenemos alguna pregunta si te parece pasamos ya el tiempo de preguntas bueno pues muchísimas gracias lo primero por compartir esta valiosa información con todos mucha gente en el chat identificada con tus palabras tengo que decírtelo antes de pasar al tiempo de preguntas déjame recordar a nuestra familia que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son por un lado la difusión del conocimiento humano y por el otro impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios en este sentido una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en Youtube porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo además si tienes una información útil valiosa importante si quieres impartir una conferencia por ejemplo que te entrevistemos aquí en Mindalia simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com te diriges al menú superior colabora y una vez allí entre todas las opciones eliges ofrecer conferencias y ahora sí Jocelyn vamos a pasar al tiempo de preguntas listo nos tenemos que ir muy bien nos tenemos que ir hasta México desde allí nos pregunta María Jesús Madrid Narváez ¿qué hacer con personas que reflejan cómo eres para sanar estas relaciones? espérate, espérate vuélvame a la sobre Estefanía que no te entendí como que se cortó la voz dime ¿qué hacer con personas que reflejan cómo eres para sanar estas relaciones? bueno yo lo que estoy entendiendo María Jesús que personas que reflejan cómo eres quiere decir que te identificas identificas cosas tuyas en la otra persona eso es lo que estoy entendiendo ¿tú entenderías eso Estefanía? sí, ¿verdad? exacto y eso es lo que estás diciendo personas que reflejan cosas que tú tienes para sanar estas relaciones es que mira María Jesús lo más importante bueno yo por lo menos esto es lo que yo hago lo más importante siempre es volver a traer la atención a ti precisamente las personas o las circunstancias nos están reflejando cosas de nosotros todo lo que nos cuesta trabajo la situación va a ser que salga o porque esa persona nos saca lo mejor o lo peor de nosotros o porque me recuerda cosas que me molestan de mí lo más importante es ¿traigo la atención a mí? para mí sanar es un poco todo lo que he estado hablando en esta conferencia para mí sanar es trae la atención a tu cuerpo observa que estás sintiendo quédate con eso quédate muy presente apapáchalo abrázalo como si fuera lo más sagrado ¿sabes? lo que estás sintiendo lo que te hace sentir la situación es lo más sagrado lo más sagrado porque esa es la puerta a la eternidad y cuando digo la puerta a la eternidad porque si traes la atención a ti si vuelves al presente si estás aunque sea un instante porque luego te puedes volver a pelear con ello pero esos instantes donde puedas abrazar eso que sientes simplemente sin defenderte simplemente observando eso es un gran acto de amor eso te sana eso ya en sí te está sanando porque cada vez que tú vuelves a ti vuelves a la esencia cada vez que tú vuelves a lo que estás sintiendo vuelves al todo la sanación está en volver al estado de unidad y para volver al estado de unidad no hay más que volver a entrar por la puerta de las emociones vuelve aquí siéntelo no sé si estoy siendo suficientemente clara porque es que no es tan fácil hay que empezar a experimentarlo más y más espero que esto sea suficiente por ahora muy bien pues nos vamos hasta españa nos pregunta mister comando bake y espero haber pronunciado bien su nick las enfermedades mentales hasta qué punto condicionan el crecimiento del ser y confunden la enfermedad del yo por ejemplo un trastorno bipolar o esquizofrenia muchísimas gracias de corazón te dice pero cuál es la pregunta por ejemplo con el trastorno bipolar o la esquizofrenia cuál es la pregunta Estefania la pregunta es las enfermedades mentales hasta qué punto condicionan el crecimiento del ser y confunden la enfermedad del yo Muy buena pregunta gracias vamos a ver el tener una enfermedad mental vamos a decir en los dos casos que acabas de mencionar bipolar o esquizofrenia no es casualidad por alguna por alguna razón tú has elegido pasar por este tipo de circunstancia que implican una serie de dificultades para ti el camino no te van a condicionar desde no sé exactamente a qué te refieres con condicionar yo lo que te quiero decir es que no importa lo que estemos viviendo aunque sea una enfermedad mental es una oportunidad en la medida en que uno abrace esa circunstancia es decir bueno hago lo mejor que puedo con esto en esa medida lo único que te está aportando es crecimiento espiritual o crecimiento en amor hacia lo que eres porque cada vez que aceptamos algo estamos tocando el amor el amor que somos porque la aceptación de lo que es de lo que está pasando es la unión con lo que está pasando entonces eso eso es lo que te sana entonces son situaciones difíciles si alguien elige ese tipo de circunstancias es porque desde luego yo pensaría que estarían cursos muy intensivos de crecimiento en este planeta espero que eso ayude un poquito muy bien pues nos quedamos en España nos pregunta Isabel González ¿qué ejercicios recomiendas para trabajar cuando la mente nos hace caer en depresión? cuando la mente nos mete presión ¿verdad? nos hace caer en depresión ah no es que no sabes que se está entrecortando y no te estoy entendiendo la última parte Estefania a ver te lo vuelvo a repetir ¿me escuchas bien ahora? ¿qué ejercicios recomiendas para trabajar cuando la mente nos hace caer en depresión? en tristeza la depresión la depresión la depresión es una enfermedad igual que un trastorno bipolar y en algunos casos la depresión en algunos casos creo que hay que medicarla o sea que creo que también puede ir acompañado de un tratamiento médico pero vamos a ver si la depresión es los ejercicios que yo que yo recomiendo siempre que no puede ser que no sean suficientes depende del estado mental a veces se necesita medicina repito tiene que ver con traer amor a eso a veces simplemente como te digo traer amor es traer atención lo que pasa es que cuando uno está deprimido es difícil traer atención por eso se necesita un mínimo de medicamento para poder entonces practicar la atención porque traer atención cuando uno si yo me estoy sintiendo baja de ánimo digamos lo único que tengo que hacer para abrazar eso es estar atenta a lo que está pasando a ver las mismas preguntas que estoy sintiendo ¿qué está pasando? observo los pensamientos observo ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? evidentemente voy a notar un decaimiento pero ¿cómo por lo menos cómo en dejar de pelearme con eso? o sea eso no quiere eso no va evitar que esté sintiendo lo que estoy sintiendo pero cómo dejar de pelearme y cómo me puedo puedo aceptarlo los ejercicios siempre es Dios mío ayúdame a aceptar esto o bueno si crees en Dios y no le puedes decir a Buda o al universo ayúdame a estar con esto la aceptación para mí siempre es dejo ir el deseo de controlar lo que está sucediendo dejo ir el deseo de sentirme segura o dejo ir el deseo de que me reconozcan siempre es dejar ir el deseo de cambiar lo que está pasando cuando dejas ir el deseo de cambiar lo que está pasando hay una intención de estar con lo que está pasando eso aunque nosotros no lo vemos energéticamente abre nuestro campo energéticamente nos abrimos a más amor cuando dejo ir el deseo de que eso no quiere decir que no voy a luchar por mejorar muchas cosas en mi vida no estoy hablando de una aceptación pasiva de jadez estoy hablando de puedo querer cambiar las cosas pero e ir y hacer lo que tengo que hacer pero la base siempre es esto es lo que está pasando acepto que esto está pasando y dentro de este nivel de dejo ir el deseo de controlarlo voy es que busco entonces las acciones a tomar pero siempre tiene que haber tiene que venir de un acto de amor no de un acto de violencia desde un acto de violencia nunca va a funcionar nada gracias nos dejaba Esperanza Fernández desde España esta pregunta para ti ¿por qué nuestra mente siempre busca la comparación con lo de fuera? ¿por qué nuestra mente siempre busca compasión? la comparación con lo de fuera ah que barbaridad que desastre ¿verdad? eso nos pasa a todos no la soporto no la soporto porque la mente está programada a como diríamos en México está programada a enchinchar a molestar es decir para la mente nunca nada es suficiente porque la mente la manera de pensar y esto lo he dicho en algunas otras conferencias toda nuestra manera de pensar que hemos heredado todos está basada en el miedo miedo en el miedo que tiene que ver con sentirnos separados y solos al sentirnos separados y solos porque es parte del proceso en el que nos metemos al encarnar en el planeta tierra inmediatamente desarrollamos una serie de mecanismos para no sentir esa 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 soledad o esa separación entre los mecanismos de defensa que tenemos uno es el querer controlar creemos que si nosotros controláramos las cosas o a nosotros mismos nos sentiríamos menos indefensos o menos inseguros las comparaciones tienen que ver con nos comparamos porque tiene que ver con el deseo de controlar tiene que ver con es que si yo tuviera su simpatía yo no estaría sintiendo esto es que si yo fuera más inteligente yo no estaría sintiendo esto es que si yo fuera tuviera su pareja yo estaría muchísimo mejor de lo que estoy es decir el control el deseo de controlar es el que nos hace pensar que si algo en nosotros fuera diferente o algo de afuera fuera diferente yo me sentiría mejor entonces esta manera de pensar errónea en la que estamos todos basados debido al miedo el cambio se da y lo he dicho de alguna otra forma en esta conversación se da cuando a ver trae la atención a ti porque toda la felicidad está dentro de ti lo único que tienes que es entender que tu manera de pensar te aleja de ti mismo tu manera de pensar siempre nos va a hacer buscar las respuestas afuera y además no nada más buscar las respuestas afuera sino ver cómo controlo lo de afuera o cómo me controlo a mí para yo no sentir esta vulnerabilidad estar vivo significa experimentar vulnerabilidad para mí el chiste por lo menos yo en mi vida es cómo estoy con esa vulnerabilidad cómo puedo mejor estar con esa sensación de de que de que yo no controlo de que no sé lo que va a pasar y que quisiera que poder controlar estar vivo es estar sentirse vulnerable por lo menos en mi experiencia hay que abrazar eso seguimos yo creo que no me estás escuchando bien ¿verdad? no ahora sí no te oí nada a ver vuélveme a repetir qué horror la cosa es que la gente del chat sí que me escucha bien no sé por qué no consigues escucharme ¿ah tampoco están escuchándonos bien? no no sí sí la gente del chat sí pero tú no me escuchas no sé por qué pero tú sigue intentando dime la pregunta venga tienes aquí muchos seguidores que saben que tu habilidad es el tema de la muerte y entonces Sonia Miramontes ha aprovechado desde México y nos ha lanzado esta pregunta tengo como tres meses soñando a personas muertas ¿cómo las podría ayudar? ah la manera de ayudar a alguien que está del otro lado fíjate tiene mucho que ver con cómo nos ayudamos en este lado también es que no hay diferencia entre la vida y la muerte la manera de ayudar a alguien que está del otro lado es evidentemente rezando por esa persona y cuando rezas por esa persona lo que vas a pedir por lo menos como yo lo hago le pides a alguien en quien tú creas vuelvo a lo mismo puede ser Dios la Virgen un santo Jesús en fin entonces pon tú que le pides al maestro Jesús le dices te pido que ayudes a que esa persona o es mi madre o mi padre o mi hermano quien sea o mi hijo te pido que lo ayudes a que se libere de sus cargas de sus cargas mentales y emocionales te pido que lo ayudes a entrar en paz que se sienta perdonado que se perdone ayúdalo que se sienta en paz y que se sienta perdonado ayúdalo a que se sienta que sienta el amor incondicional de Dios es muy curioso esto lo digo porque esta es una de las formas que yo más lo hago y estoy convencida de que sirve porque por los contactos que hemos tenido nuestros rezos ayudan y además porque como he dicho tantas veces llegamos del otro lado como mueres o como has vivido entonces todo esto que no hemos trabajado en vida que es lo que estoy hablando ahora la aceptación de nosotros mismos va a impedir el no aceptarnos va a impedir que la ascensión se va a dar la ascensión y todo el proceso que nos espera es maravilloso pero lo complicamos cuando empezamos otra vez con nuestras dudas y nuestras faltas de aceptación de cómo hemos sido entonces ¿cómo los ayudamos? rezando por ellos para que se perdonen y se sientan perdonados y se acepten y suelten suelten sus ideas de que no han hecho suficiente el problema es allá idéntico que aquí gracias Almudena Sánchez desde España nos decía ¿de dónde nace la no aceptación? ¿forma parte del aprendizaje? muy buena pregunta la no aceptación otra vez voy al tema de nos cuesta trabajo aceptarnos porque nos sentimos incompletos nos sentimos pues no sé tú pero casi nunca es suficiente lo que hacemos siempre podríamos nos han inculcado que siempre podríamos haber hecho podríamos hacerlo mejor pero toda esta como experiencia de de incompletud que experimentamos todos los seres humanos viene otra vez de que cuando entramos en un cuerpo humano cuando se nos olvida de dónde venimos y qué somos que somos unión con todo que somos amor y unión con todo al experimentar aquí y nos experimentamos separados y solos inmediatamente ese miedo de soledad ese miedo de separación de que estoy sola yo en el mundo va a hacer que me sienta incompleta incompleta porque se me olvida mi origen y esa incompletud es lo que hace que que no me que no me parezca yo suficiente porque no he entendido que soy lo he olvidado momentáneamente y es a través de el camino del amor que es a través de actos de amor a través de la meditación la oración el desapego el camino del amor es ir entendiendo que soy amor pero para ir entendiendo que soy amor voy a pasar por muchas experiencias de no amor entre ellas la no aceptación me va a doler tanto la no aceptación duele tanto no aceptarse hay tanto dolor detrás de eso que tarde o temprano ese dolor va a decir tiene que haber un camino y el camino es el amor a nosotros mismos el camino es buscar verdades más profundas como las que estamos compartiendo aquí verdades más profundas que no se trata de que yo voy a mejorar sino simplemente se trata de cómo cómo acepto esta imperfección o esta incompletud y sobre todo no es una cosa mental es cómo siento la sensación cómo acepto la sensación de incompletud y la aceptación tiene que ver con no pelearme con sentirla con entregarme a esa sensación en el presente para que se disuelva gracias otra precisamente te voy a silenciar un segundo el micro que no sé qué pasa con tu audio vale ¿me escuchas? bien bien Evelyn te voy a esto yo soy te voy a pedir que silencies un segundo el micro lo voy a silenciar ok espérame tantito ya está perfecto nos dejaba Evelyn desde Uruguay la siguiente pregunta que tiene que ver con algo que has comentado en la anterior nos decía ¿tiene sentido un objetivo tan amoroso con vidas tan difíciles de llevar? ¿es bueno estar triste y sentir dolor? activa el micro Jocelyn gracias 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 claro que tiene sentido sentir dolor no desde un punto de vista macabro pero sentir dolor cuando yo digo que vayamos a lo que sentimos es para que eso se disuelva para que nos demos cuenta de que de que el dolor si le das atención desaparece no es más que una sensación pasajera y esa sensación pasajera cuando tú estés triste si ya estás triste o ansiosa o sintiendo algo difícil pregúntate ¿qué estaba pensando antes de esto? pregúntate ¿qué he estado pensando? para empezar todas esas emociones difíciles vienen de pensamientos evidentemente de comparación o de juicio entonces identifica que viene de tu manera de pensar lo estás generando tú acuérdate que esta conferencia habla de empezar a entender no juzgar lo que está pasando simplemente sentirlo al no juzgar y sentirlo se disuelve es pasajero detrás de cualquier tristeza solo hay paz detrás de cualquier enojo solo hay paz lo que pasa es que hay que atravesarlo hay que atravesar eso no hay que no te creas tu historia pero para dejar de creerle la historia tienes que quitar la atención de ahí y quitar la atención es ponle lo que estás sintiendo y dale la bienvenida y respira y vuelve aquí y confía en el proceso has subido un poco al volumen ¿verdad? no, no he hecho nada no, es que se está coplando mi voz te voy a pedir que cada vez que yo pregunte mutees el micro por favor ok gracias nos pregunta Silvia Gaffer desde España ¿y si odias tu cuerpo? ¿y si odias tu cuerpo? buena pregunta ¿por qué no aceptas tu cuerpo? estás llena de ideas de odio contra tu cuerpo son ideas ¿cómo le puedes hacer con esas ideas? son tan falsas tan poco reales yo haría ejercicios intensivos de amor a mí misma amo mi cuerpo hay muchas técnicas para empezar el pensamiento positivo es una de ellas ¿qué te hace sentir tu cuerpo? ¿vulnerable? ¿insegura? ¿te asusta? ¿por qué no vas a esas emociones? porque si te pierdes en el odio a tu cuerpo no te vas a perder de lo que hay detrás de eso que es algo que no quieres sentir la vulnerabilidad o la inseguridad te juro que cuando nos abrimos a la vulnerabilidad a sentirla y dejar de pelearnos te estás haciendo un gran favor es como si abrías la puerta del amor incondicional y otra vez te vuelves a clavar en tus ideas negativas y otra vez pides ayuda al cielo o a quien tú creas y dices Dios mío que la luz se haga en mí y vuelve vuelve al presente vuelve a lo que estás sintiendo no le creas a tus ideas yo sé que no es fácil lo que estoy diciendo y no quiero que se quede con una cosa mental porque millones de veces se ha dicho que no le hagamos caso a las ideas yo es lo que hago yo es que sabes que estar con lo que uno siente o con esa vulnerabilidad requiere pasión valentía ganas de salir del hoyo negro y el hoyo negro no es más que nuestros pensamientos pero claro sentir no estamos acostumbrados para eso mejor nos distraemos con las millones de cosas que existen en este mundo a nuestra disposición cada milímetro de segundo ¿verdad? pero si ya estás haciendo la pregunta es que hay un interés por salir de ese sufrimiento siéntelo siente lo que sientes detrás de toda esa historia que tienes listo Estefanía Armando Casillas desde Argentina nos pregunta ¿cómo llevarme bien con mi mamá cuando ella es muy tóxica para mí? si ella es muy tóxica para ti lo ideal sería que no la vieras por un tiempo cuando alguien es tóxico para nosotros si podemos evitar verlos por un tiempo es mejor porque si es tóxico quiere decir que ahí ya hay una relación viciada y a veces para arreglar una relación viciada hay que tomar distancia entonces eso es lo que te recomendaría tomar distancia si pudieras ahora suponiendo que no puedas tomar distancia si es tóxico es porque hay un enganche entre los dos no es ella nada más el enganche entre ambos a lo mejor ese enganche viene de muchas vidas y a lo mejor es justo lo que vienes a trabajar en esta y eso es difícil así que eres valiente por escoger esa prueba sería cuestión de lo que te voy a decir es difícil observarlo y por supuesto ¿qué sucede que hace que te enganches? ¿qué sientes? ¿qué estás sintiendo que no soportas sentir que hace que te enganches? ese dolor que sientes la manera de sanarlo es con amor el amor es con la atención que le des con la atención amorosa que le des sin querer sin pelearte con él si estás listo lo podrás empezar a hacer busca o cursos de meditación o sabes cualquier tipo de ejercicio que te ayude a estar con lo que sientes para que se empiece a perder fuerza tenemos para estar con lo que para abrazar algo para abrazar cualquier cosa hay que empezar a quitarle fuerza a las ideas que tenemos acerca de eso o sea que el trabajo es con las ideas ahí entra mucho la oración y la meditación por ejemplo espero que esto te sirva de algo bien volvemos a México nos preguntaba Claudia Vargas ¿cómo manejo mi tristeza? ya que apenas mi madre se fue al cielo y ahora estoy solita en casa sin ella ya que nos amábamos incondicionalmente Jocelyn el micro gracias por la pregunta siento muchísimo que hayas perdido a tu madre mira no es casualidad que hayas perdido a tu madre en este momento de tu vida probablemente ustedes venían juntas con una liga muy fuerte amorosa y el hecho de que se haya subido de tu vida ahora implica un desapego emocional fuerte para ti el desapego el desapego o bueno cuando alguien importante se va o cuando sufrimos por algo fuerte el desapego esa pérdida es lo que va a hacer que tú busques otras respuestas probablemente por eso estás escuchando este tipo de programa te estás abriendo a otras verdades esas verdades van a implicar un amor más grande y un amor más grande siempre implica amar las cosas como son a pesar de la dificultad por la que estamos pasando entonces es que se trata vuelvo a lo mismo se trata de cómo cómo aceptas el dolor que estás sintiendo cómo lo cómo le das ternura a ese dolor al mismo tiempo que aceptas que por ahora no puedes estar con tu madre ya volverás a estar con ella eso te lo aseguro pero por ahora ustedes se tenían que se tenían que separar pide reza para para tener la capacidad de aceptar el dolor ese dolor si lo aceptas te va a sanar el dolor el dolor eleva la frecuencia eleva nuestra frecuencia porque el dolor cuando se hace bueno y aunque no se acepte el dolor va en contra de lo que queremos quiere decir que eso va en contra de nuestro ego de nuestros deseos por lo tanto al ir en contra de nuestros deseos y de lo que queremos purifica eleva nuestra frecuencia así que créeme que este dolor es positivo aunque te cueste trabajo verlo este está ayudando a purificarte a elevar tu frecuencia antes de seguir con el tiempo de preguntas antes de seguir si me desactivas un segundito el micro para que no se acuple la voz gracias déjame decir a nuestra familia de Mindalia recordar lo que ya saben que pueden ayudar al mundo a través de Mindalia con pequeños gestos como darle un me gusta o dejarnos un comentario de vibración positiva aquí debajo del vídeo debes saber que haciéndolo por supuesto colaboras con Mindalia pero especialmente con toda la humanidad porque estás haciendo gracias a ese pequeño gesto que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo y ahora sí vamos a seguir rápidamente con las preguntas de nuestra familia de Mindalia nos decía Sonny Robledo desde Chile el juicio es parte de la educación de la tierra en la verdad ¿no sería el juicio una herramienta para que el ser aprenda y experimente ese nivel de emociones y encienda su real ser? ¿necesitas que la repita Jocelyn? vale nos dice Sonny el juicio es parte de la educación de la tierra en la verdad ¿no sería el juicio una herramienta para que el ser aprenda y experimente ese nivel de emociones y encienda su ser real? gracias por tu pregunta lo que estoy entendiendo es que estás viendo que el juicio podría ser una herramienta una herramienta de crecimiento estoy yo creo que estamos hablando de dos tipos de juicio creo el juicio del que yo hablo es o más bien el no juicio del que yo hablo tiene que ver con fluir con lo que está sucediendo sin buscar sin querer buscar siempre un culpable ya sea que el culpable soy yo u otra persona o las circunstancias es un es un traer la atención siempre al ser a ti a la esencia traes la atención aquí porque solamente es en ti y en el en el presente que vas a poder resolver cualquier cosa entonces ese es el no juicio que yo estoy hablando el que tú dices que puede servirnos me imagino que tiene que ver con la intuición con hacerle caso al latido de tu corazón o lo que yo llamaría hacerle caso a tu intuición eso es en la manera en que yo lo estoy entendiendo que no sé si es en la manera en que tú lo estás diciendo entonces si lo que tú estás hablando es de hacerte caso en lo que a ti te checa o te late desde luego que es una herramienta importantísima para tu crecimiento una no se pelea con la otra yo hablo de un estado un no juicio estoy hablando de un estado de conciencia donde sabes que todo lo que sucede y te sucede es es con el fin de aprender de ir hacia más amor por eso no por eso no pueden haber culpables porque echarte la culpa a ti o al otro significa creer que 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 otro o tú eres el responsable de todo lo que está pasando cuando que lo que está pasando está pasando porque es la manifestación del amor y es así como vamos aprendiendo espero que esto sirva de algo seguro que sí seguro que sí ok va perfecto ya te lo sabes bien volvemos a México nos pregunta desde allí Ceci Q nos dice ¿qué nos recomiendas para poder guiar a nuestros hijos para ser adultos con más paz y equilibrio? muy buena pregunta gracias para ser adulto para que nuestros hijos sean adultos con más paz y equilibrio bueno lo más importante es tu ejemplo personal bueno eso por lo menos ha sido mi experiencia con mis hijos lo que tú practicas o lo que tú practiques eso es lo que a ellos se les va a quedar no es tanto lo que les digas sino más bueno por lo menos en mi experiencia más lo que vean en ti entonces si tú me imagino porque estás en este tipo de programas quiere decir que tú ya estás haciendo algún tipo de trabajo personal que implica tener más armonía en ti entender mejor el porqué de las situaciones y cómo aprovechar esas situaciones para tu crecimiento es decir tú ya tienes un cierto nivel de conciencia de trabajo personal de práctica de de cómo estar lo mejor que puedas con lo que está pasando eso eso es traer armonía a tu vida y si tú y si tú lo haces o por lo menos lo intentas eso es lo que les compartes lo que tú estás haciendo tu manera de ver la vida tus ganas de siempre darle la vuelta a lo que esté pasando para verle el lado positivo y cómo voy a aprovechar esto que siento y sobre todo volviendo a lo que sentimos estar en contacto con lo que sientes es muy importante que tengamos un lenguaje emocional y no solo mental es pregúntale a tus niños ¿qué estás sintiendo? ¿qué te hace sentir esto? cuando estás molesto ¿qué te hace sentir? ¿por qué? ¿qué sientes? que estén en contacto igual nosotros no me digas lo que estás pensando dime lo que estás sintiendo eso automáticamente te lleva al corazón y el corazón es el asiento del alma por ahí es donde empieza la sanación en la aceptación de lo que sentimos siguiente muy bien muy bien nos vamos nos vamos hasta Venezuela nos pregunta desde allí Jenerly Mijares ¿cómo comenzar un proceso de autoaceptación con tantos ruidos y opiniones externas? ¿qué ejercicios prácticos se pueden realizar? rezar meditar cualquier cosa que te ayude a elevar tu frecuencia te va a ayudar a la autoaceptación cualquier cosa que te ayude a dejar de creerle a tus historias negativas no hay desde luego para dejar de creerle a las historias negativas desde luego la meditación y la oración son dos caminos importantes o el mindfulness desde luego hay muchos otros caminos estos son los que yo más conozco es tener muchas ganas de encontrar la verdad y la verdad créeme que no la vas a encontrar en los pensamientos sobre todo la verdad de cómo eres tú o de quién eres tú nunca va a estar en tus historias así que te recomiendo meditar y orar y buscar ese tipo de actividades que te ayuden a tranquilizar la mente a no hacerle caso pues seguimos pues seguimos te voy a pedir que desactives el micro muchas gracias Jocelyn ya lo siento quizá bajando un poquito el volumen de tu ordenador podemos evitar este acople pero igual no me escuchas así que vamos a estar en las mismas así que te voy a pedir que cada vez que vaya a intervenir pues desactives el micro vale nos dice aprendiz del cosmos que mira que nombre tan bonito pregunta desde Suecia ¿sientes que ya estamos en la cuarta dimensión? muchas personas especialmente sensibles sentimos eso Jocelyn el micro bonita gracias por tu pregunta yo no sé si ya estamos en la cuarta dimensión es un lenguaje es un lenguaje que no domino lo que yo sí sé es que estamos pero ya desde hace mucho tiempo en un cambio de conciencia profundo donde estamos yendo del miedo al amor no yo sí creo que estamos en ese cambio y yo creo que muchas personas están en ese en ese cambio creo que una de las manifestaciones por ejemplo de la cuarta dimensión o de una frecuencia más elevada porque elevar la frecuencia tiene que ver con entrar en dimensiones más altas de nosotros mismos pues mientras más amor vea sentido en los demás eso habla de que vamos entrando en la cuarta dimensión o en un nivel de frecuencia más alto se mide en base al amor yo creo que ahí vamos ahí vamos pero no creo que estemos plenamente ahí pero no soy ninguna experta de este tema yo solo lo mido todo en base a cuánto amor estoy manifestándome a mí misma o cuánto amor puedo practicar en mi vida que tiene que ver con la aceptación ese es como mi único barómetro por ahora gracias nos vamos a Chile nos vamos a Chile y nos pregunta Luz Eliana Celis ¿por qué cuesta tanto perdonar completamente a alguien que nos dañó mucho y que murió hace años? Buenísima pregunta ¿por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar a alguien que nos ha hecho daño? estoy segura que tú te has hecho esta pregunta ¿verdad? porque crees que esta persona te ha hecho algo ese es el problema que creemos que el otro nos ha hecho algo creemos que eso que sentimos difícil o duro es culpa de otro y si nos diéramos cuenta que no hay ningún otro que el otro o lo que llamamos el otro está en su propio proceso de aprendizaje y de crecimiento tanto aquí como allá y también hace lo mejor que puede que cualquier acto desarmónico que yo o otra persona cometamos viene de una falta de conciencia porque a más conciencia más amor y todos estamos en este proceso universal de elevar la conciencia entonces él él o ella no está haciendo más que lo mejor que puede igual que yo hago lo mejor que yo puedo no lo puedes perdonar porque lo estás juzgando porque te crees que es él o ella quien lo ha hecho no te han hecho nada nadie nos hace nada es una experiencia por la que tienes que pasar ese dolor abre tu corazón en la medida en que traigas la atención a ti él no te ha hecho nada es una oportunidad que el universo te brinda a través de esa alma para que tú abraces el dolor la confusión incluso el deseo de no perdonar lo abraces todo como un proceso de vida que eso es lo que nos toca a todos sin querer entenderlo y sin querer buscar culpables eso es amor no hay nadie allá afuera haciéndonos nada ojalá que ayude algo esto bueno vamos ya con bueno vamos con con la última pregunta desde méxico nos preguntaba maría aurora muñoz flores nos decía mi hija de 24 años es creativa escribió letras hizo música y grabó un disco de música folk ello le tomó dos años dejó la universidad descuidó su salud y ahora sufre fibromialgia tiene enojo no sé si le puedes dar alguna opinión respecto a este comentario gracias por tu pregunta evidentemente bueno tú que me haces la pregunta quizás ya entiendes o estás queriendo entender que nada es casualidad aunque como madre es muy doloroso ver que un hijo sufre muy doloroso es lo último que quisiéramos ver los padres así que esto es una prueba para ti también además de para ella ella por el enojo y para ti por el dolor que te causa en el caso de ella el enojo no tiene nada de malo en sí el enojo lo tenemos todos en mayor o menor grado el enojo es parte del proceso de aprendizaje desde el punto de vista que todos sentimos enojo cuando las cosas no son como queremos nada más que unos lo sentimos más o menos dependiendo de de que tanta comprensión vayamos entendiendo en el camino de cómo funcionan las cosas pero yo me he dado cuenta que no es que de repente pase algo en nuestras vidas y por eso estoy enojada no ese enojo ha estado ahí siempre es ancestral y ahora con esto que está pasando sale pero lo que está pasando es prácticamente irrelevante aquí lo importante es la oportunidad que tengo con este enojo te sentó calladamente sentir toda la impotencia sin pelearme sentirlo simplemente la pura sensación de enojo es muy callada la sensación de enojo no tiene que ser fuerte es la rabia de la impotencia pero es que eso sentirlo no es para acrecentarlo es porque esa sensación quiero darle amor pero darle amor significa sentirlo aceptarlo darle atención la atención la con completa atención a una emoción sin querer manipularla sin juzgarla hace que se disuelva hace que se empieza a a bueno a disolver no me viene otra palabra es una gran oportunidad y en tu caso la madre el dolor que tú puedas sentir siéntelo siente también la impotencia porque también en el dolor hay mucha impotencia como no vamos a sentir impotencia si casi no controlamos nada de lo que sucede en esta vida pero esa impotencia es lo que hace buscar otras verdades como ya lo he dicho antes esa impotencia nos lleva a amarla amar lo que es amar lo que está pasando amor 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 dejo ir el deseo de querer controlar ayúdame señor o ayúdame quiero aceptar esto y dejar de pelearme disolverme en esto cuando me dejo de pelear me disuelvo el yo separado el yo que pelea el yo que tiene miedo va disolviéndose el que pelea o lo que pelea en nosotros siempre es el yo separado el que se siente separado ese yo separado no existe esto es difícil de entender pero la manera de ir entendiendo es atravesando el camino de lo incómodo al atravesarlo me voy dando cuenta que 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 no hay ningún yo sino simplemente es lo que está pasando es es lo que está sucediendo es la sensación es la respiración son los sonidos es lo que está pasando pero no hay un yo sólido que es el que esté sufriéndolo todo esto ya es el final del programa ahí nos podemos quedar no somos este yo separado que queremos ser pero todo esto es un proceso que poco a poco vamos a ir entendiendo y todo esto se llama amor gracias por sus preguntas que bonito Jocelyn que bonito el micro porfi y ya despido y no te molesto más pues nada muchísimas gracias Jocelyn por esta información que has compartido con todos muchos mensajes de agradecimiento que no te puedo decir por tantas incidencias y por tantas preguntas que se han quedado pero muy agradecidos todos por tus palabras has compartido esta valiosa información con personas de distintos lugares como Venezuela Chile Estados Unidos Uruguay México República Dominicana Suecia Colombia y Ecuador entre otros a vosotros como siempre gracias por vuestra importantísima participación recuerda el conocimiento no termina aquí puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y si quieres compartirla en tus redes sociales antes de darte paso y unos segunditos para que te despidas Jocelyn hay personas que han preguntado como pueden contactar contigo a través de alguna página web o redes sociales ya sabes que no podemos dar ni teléfonos ni correos electrónicos pero todo lo demás si y te doy paso y el micro acuérdate de activarlo bueno gracias a todos los que me estuvieron escuchando hoy desde luego traté de hacer lo mejor que yo puedo contactar conmigo ay 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 yo no tengo página web todavía yo lo que les pido es que es que es verdad que muchas veces no me da tiempo de ver las preguntas yo creo que pueden escribir a Mindalia y pedir mi correo electrónico Estefanía para aquellos que estén interesados si se les puede dar no no nosotros no podemos facilitar vuestra información ok lo que voy a hacer es hagan sus preguntas en la red y los que quieran mi contacto nada más díganme me gustaría me gustaría tu contacto y póngame su correo electrónico yo lo apunto y yo les contesto a ustedes con un correo pero pónganme ustedes primero su correo electrónico ok también pueden visitar la página que si tiene una página mi amiga Carmen de Saive con quien he escrito los libros sobre la vida después de la muerte carmen de saive punto com tiene un blog muy bueno que hay o con los libros los libros una puerta hacia la luz y todos los libros el encuentro con nuestro ser y los libros de Carmen de Saive bueno y como tantos otros libros como de Michael Newton y de Joel Whitton y todos los que hay en el mercado actualmente de estos temas recuerden que todo lo que nos sucede es solo una oportunidad para abrir el corazón aún más y no importa lo imperfectos que creamos que somos es perfecto como somos les mando un abrazo con todo mi corazón y espero que sigamos trabajando todos juntos en esto con todo mi cariño gracias Jocelyn de nuevo gracias a todos recuerda que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en Youtube estás haciendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo por mi parte hasta la próxima conexión de Mindalia en directo adiós Gracias.